¿Conoces esta salsa? ¿Podrías decirme qué lleva? Torcino ahumado, champiñones... ¿Me traes la creme fraiche? ¿El carré de ternera, por favor? El Napoleón de la gastronomía, el príncipe, el rey... Perejil... También lleva pimentón. ¿Y si le añade, gelatina de grosella? Muy bueno lo que hemos hecho, pero me parece un esbozo, un bosquejo. Estamos en el otoño de nuestras vidas. Habla por ti. Yo me siento en pleno verano. Te lo pido otra vez, Eugenie. Casémonos. Pasamos más tiempo juntos que bastantes casados. Estudiando recetas, haciéndolas... ¿No estamos muy bien así? Subo la apuesta. Maravillar al príncipe con un potofé compuesto por mí. Con tu ayuda. Es un poco arriesgado. Y... Audaz. Estoy de lo más feliz y agradecida. Hace falta cultura, memoria, para que se forme el gusto. Recuerda ese gusto. Sí, señor. Los potajes serán uno de codorniz con culía la reina. ¿Por qué no se sienta con nosotros? Ya converso con ustedes a través de lo que comen. Eugenie. No sabemos qué padece Eugenie. Me encuentro perfectamente. No, no estás bien. Estoy preocupado. La felicidad consistía en seguir deseando lo que ya se tiene. Pero... A ti no te he tenido nunca.